Pues más que nunca el futuro de Logra va a estar marcado por los resultados, después de la dinámica tan mala que ha venido registrando el equipo en este inicio de temporada y que se ha manifestado con toda intensidad, incluso en el reconocimiento público del entrenador que no encuentra las claves para revertir esta situación adversa en donde el equipo ha vuelto a mostrar una mala imagen el pasado lunes en ese partido ante el Real Madrid-Castilla, ahora más que nunca depende de los resultados. Va a tener una semana complicada con ese partido de Copa del Rey en donde yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tampoco es que se haya ilusionado mucho en este torneo, pero todo va a quedar pues prácticamente que para el siguiente partido en donde todos esos problemas que ha venido acumulando la Unión Deportiva de Las Palmas van a ser mirados con lupas y se vuelven a reproducir en el partido que en casa va a cerrar la semana ante el Sabadell en el estadio de Gran Canaria. Es decir que desgraciadamente parece que al entrenador se le está agatando todo el crédito y básicamente únicamente va a estar pues vinculado al banquillo de la Unión Deportiva de Las Palmas en función de los próximos resultados.